Apareció en la cancha el conjunto visitante con atuendo principal con camiseta bastonada de color verde y blanco. También está el cuarteto arbitral dentro del terreno de juego. Aparece Español vestido de rojo furia, quienes son el juez del partido y sus colaboradores, Alfred. Va a dirigir en la tarde gris el señor Gonzalo Pereira, el número uno asistible. El número uno el señor Mamani, el número dos Acevedo, cuarto árbitro Rodrigo Pafundi. Así está Español, ya pisando Devoto, pisando el terreno de la Madrid. Ya la furia gol rueda aquí en Devoto, la pelota vino para el Carioca, la rebota para Río, centro de primera, va Peiró, la baja con derecha, remata con zurda. La pelota iba al ángulo y Gazzardo con el puño derecho, la meta al corner. Respondió el arquero Gazzardo, la paró Peiró entrando al área en el vértice mayor, remató de zurda, algo tapado pero exigido Gazzardo. La primera situación de Español, buen remate de Peiró, casi se le mete en el ángulo al juvenil Gazzardo que respondió bien. Levanta los dos brazos Morales, el centro caerá en el área grande del escano que defiende la puerta propia, centro al área, Peiró Río, cabelloso, pegó en el palo, pegó en el palo. Mühler centro, al segundo poste, carga Molina que no llegó. López, balón para Faust, Sierra, vale, va a buscarla viva con peligro de cachetada, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol de Español. Lo hizo Sebastián Vivas, una pelota larga del Pachabocos, la fue a buscar Sebastián Vivas, guapió Molina, le ganó metiendo el cuerpo. Y Sebastián Vivas dentro del área de Gazzardo, como estamos cerca de la cárcel de Devoto, con una daga que lavó el arco de excursionistas para determinar el primer tanto del partido. Gol de Español, gol de Español, lo hizo Sebastián Vivas, que vino Español para esto, para marcar goles. El rojo uno, excursionistas cero, lo hizo Sebastián Vivas a los cuatro minutos de la segunda etapa. La pelota busca a Benítez, la bajaron para Faust, con peligro, mordió Valle, insiste Müller, remata al arco. Aria, la pelota pegó en Pérez Serra, se le colaba al escano, pero la pelota fue por detrás del travesaño de la puerta del escano, saque de esquina para el verde. Toda la gente de Almacén de Pizzas, siguiendo este triunfo de Español. Ataca Vivas por afuera, pasó Peiró, centro, gol para Vázquez, remata de su orden, ganché, le pega. Y la pelota fue muy cerca, el palo derecho de Gazzardo. Qué tanto marró Vázquez, qué buena oportunidad, qué buena jugada y banada. Supera Peiró, la tira para Bocos, hasta que el Rosarino, solo Vivas, va con la pelota a Bocos, Peiró y Vázquez y Vivas abierto. Va Peiró, remató de su orden, está Polarquero, está Polarquero, pero qué gol querró Peiró. Será de Diosas y compañía, lo hizo Leguizamón, centro, es bueno, segundo palo, cabeceo, vale. Y Gazzardo, y Gazzardo planeó en su valla y con guante derecho colocó la pelota al córner. Saque de esquina del rojo, para Sebastián, la amortigua para Bocos, insiste el Rosarino, pelota para Leguizamón, centro, al área, carga Vázquez, está Polarquero, está Polarquero, está Polarquero, la figura de la cancha, está Polarquero. Otro gol que erra Vázquez, estupendo, Gazzardo. Veremos. Lo hizo Leguizamón, pelota para Cosa y se remató por encima de Travesaño, por encima de Travesaño. Medio, media docena de chance, creo que perdió Español más o menos en el segundo tiempo, Marcos. Para excursionistas. Ya, tiempo cumplido. La pelota vino para Monasterio, centro, al área, carga Maitini, rechaza Ríos en la hora. Pereira, el centro vino al área, puesta por área, el escano no salió. No, el juez marcó falta, se me subieron a la garganta. Lo terminó Pereira, ha ganado Español, victoria Españolista por un tanto contra cero. Sobre excursionistas en la casa de la Madrid, aquí en Devoto, ha ganado el rojo por un tanto contra cero. El score es muy corto, pero son tres puntos igual. Ha ganado Español, se abrazan en la mitad de cancha. El Deportivo derrotó a excursionistas, uno a cero en la cancha de la Madrid. El gol lo hizo Sebastián Vivas a los cuatro minutos del primer tiempo. Voy contigo, turco. Hay felicidad dentro del campo de Juego de Lama. No! ¡Gracias!